Pues amigo de conexión, los Estados Unidos de Norteamérica a través del Departamento de Justicia de aquel lado del charco ya se encabritaron y se pronunciaron muy, muy molestos porque el presidente de la República fue muy claro con los mexicanos el día de ayer. Le presento aquí en pantalla para que quede usted mejor enterado de tal situación donde dice que los Estados Unidos de Norteamérica dice que está en duda la colaboración con México por difundir datos del caso Cienfuegos. ¿Cómo la ve por ahí, amigo de conexión? ¿Fue correcto lo que hizo el presidente al presentar punto por punto de cómo fue ahora sí la situación ante la Fiscalía General de la República? ¿Qué opina usted al respecto? Le voy a poner aquí en pantalla y ahorita le explicamos pasito por pasito qué es lo que sucedía ya en el Departamento de Justicia que se lo pongo ahí en pantalla. Y ahí lo tiene. Pusimos a indagar a través de la página de estos señores a ver qué había al respecto sobre la situación del general y lo único que encontramos fue esto que lo ve aquí en pantalla en este momento. La declaración conjunta del fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, y la Fiscalía General de México, Alejandro Gers Manero, la nota del 17 de noviembre cuando fue detenido allá en Los Ángeles, California. Luego la otra nota que veía en pantalla en la parte de abajo del 11 de diciembre del 2020, donde dice declaración fiscal del fiscal general William P. Barr o P. Barr sobre la legislación propuesta de México. Estados Unidos devolvió recientemente al exsecretario Cienfuegos a México para permitirle ser. Ya no le ponemos ahí porque ya de todos es sabido lo sucedido en aquella ocasión. Pues mire, ahora sí le vamos a expresar aquí la situación paso por paso de la indignación en la cual se encuentran los norteamericanos, el Departamento de Justicia, sobre todo los cuales aglutinan a la DEA, la famosa DEA que le envió una papa caliente al presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de desestabilizar aquí la situación de la Cuarta Transformación. No hay que olvidar que la DEA fue la que cometió todos los actos en aquella ocasión, aquel octubre del 2019, allá en Culiacán, Sinaloa, donde ya de todos muy sabido lo que sucedió en aquella ocasión. ¿Quién creó todas esas circunstancias en aquel estado? La DEA también queriendo descarrilar la Cuarta Transformación. Hoy ya se sabe, hoy salen los papelitos al sol, uno por uno. Por eso el presidente se la tenía bien guardada. Detuvieron a este sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla, pero México está lleno de este tipo de... Ahora sí, de tepocatas y alimañas y chinches prietas, como decía el botudo de Fox. Imagínense si llevaran atadas, pues llévenselos a todos, pero ya no los devuelvan. Pero este pillo no es, este fue el pretexto para poder apachurrar a Andrés Manuel López Obrador y confundir a todos los mexicanos y se pusieran en contra del presidente muchos de ellos. El pretexto fue el general Cienfuegos, al cual era una papa caliente muy grande para que México empezara a moverse como está haciendo hasta el día de hoy. Pero vamos a escuchar qué dice ahora sí el Departamento de Justicia que aglutina, ya le dije a la DEA, al mentado FBI, a la ATF y al Instituto de Migración de aquel lado del charco. Vamos a ver qué fue lo que dijeron, amigo de Conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto. No sin olvidar, no sin olvidar que el presidente de la república lanzó este reto. A ver quién es quién, ahora sí como dicen por ahí, a ver quién es quién en cuestiones de transparencia. Es un reto muy grande que hace el presidente de la república. No cualquiera se atrevería a hacer esto que le voy a mostrar aquí en este instante. Ahí lo tiene en pantalla. AMLO reta a la DEA a presentar pruebas contundentes contra Cienfuegos. Lo único que acaba de hacer en este momento es indignarse. Y también ya expresó que sí va ahora sí a mostrar las pruebas y que va a abrir otra carpeta de investigación en contra de este sinvergüenza. Vamos pues entrando en la información para que quede usted mejor enterado al respecto. ¿Qué es lo que dice en sí, ahora sí, esta situación? Pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica dijo estar profundamente decepcionado por la decisión que tomó la FGR de Gersmanero al abstenerse de presentar cargos en contra del general en Retiro Salvador Cienfuegos. También denunció este departamento. ¿Qué es lo que denunció? Que México violó el tratado de asistencia legal de ambos países. Difundir información confidencial sobre el caso. Lo que pone en duda su colaboración en próximas investigaciones. Los primeros que rompieron la regla fueron ustedes por tener una intromisión aquí con los mexicanos, por querer mandar, por querer hacer lo que siempre hacían constantemente. Pero hoy ya no pudo haber sido así de esa manera. Sino que hoy tenemos un presidente que pide que se respete la soberanía de este país. Y es por eso que la situación se puso color de hormiga. ¿Qué más es lo que dijeron? Publicar dicha información viola el tratado de asistencia legal mutua entre México y Estados Unidos y cuestiona así que este país del norte puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México, afirmó una portavoz del Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado citado por medios nacionales allá del otro lado del río Bravo. Autoridades estadounidenses defendieron que el expediente difundido esta tarde por la Secretaría de Relaciones Exteriores muestra que el caso contra el exsecretario de la Defensa Nacional no fue inventado. Recordaron que un jurado federal analizó el material y otras pruebas que lo llevaron a concluir que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia. Y la pregunta es, ¿por qué no lo enjuiciaron allá? ¿Por qué decidieron enviar esa papita caliente para estos rumbos? Vuelvo a repetir, ¿por qué no lo enjuiciaron allá si ahora están diciendo que sí tenían pruebas al respecto? Vayan y pregúntenle en aquel juez, vayan y pregúntenle en aquel señor para que lo saque de dudas o que acaso decidieron que esta situación política se le pusiera color de armiga a Andrés Manuel López Obrador porque en el fondo es lo que pensamos. Lo único que hicieron es crear un conflicto donde no lo había de esa magnitud. Claro que este señor no lo vamos a defender aquí ni mucho menos. Estamos defendiendo la soberanía de México que es muy diferente. ¿Qué más dice el Departamento de Justicia? También dice que está profundamente decepcionado de la decisión de México de publicar información compartida con México de manera confidencial expuso este departamento. La dependencia dijo estar profundamente decepcionada por la decisión que anunció el jueves la Fiscalía General de la República y que libró de todos sus cargos al señor Sinvergüenza Sinjuegos. El gobierno mexicano publicó este viernes el expediente, ahora sí, de 748 páginas que le entregó Washington sobre el ex jefe del ejército mexicano que fue acusado de narcotráfico por México. Vuelvo a repetir, ¿y por qué no lo enjuiciaron allá? ¿Por qué le envían esta situación a México que no es del agrado? Porque aquí tenemos a las Fuerzas Armadas, muy bien armadas, que ustedes saben que son los que han dado golpes de Estado allá en Bolivia hace un año y fracción y unos meses, allá en Chile con el señor Pinochet, en Argentina, en Uruguay y en diferentes países, creo que hasta en Brasil allá se aventaron uno allá por aquellos rumbos, ahorita no lo recuerdo bien, pero en Brasil aseguro también que por allá. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador se chupa el dedo todavía? Pues claro que no. Saben que desestabilizando al ejército aquí en México, que le está ayudando en muchas tareas, en demasiadas tareas, en las cuales el ejército ha sido un principal, ahora sí, apoyador para la Cuarta Transformación, donde estos señores se han encargado ahora sí de poner orden como en ciertas aduanas, sobre todo la que tenemos allá en Michoacán, donde llegan los grandes barcos llenos de mercancías y otros rubros más en los cuales ha inmiscuido el presidente para que le ayuden. Por eso los retó y les dijo, he dado instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hoy mismo se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee, por usted o por mí. Transparencia plena, dijo el presidente. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer. ¿Queda claro? ¿Queda claro que el presidente de México es transparente y dice aquí está lo que ellos me mandaron? Juzgue usted, mexicano, juzgue usted de cualquier país, si estas eran pruebas para poderlo tener en el botellón a este señor. Y si tiene de otro tipo de pruebas todavía les dice, pues mándenlas, que todavía lo podemos procesar. No estamos cubriendo a nadie. Bien lo ha dicho el presidente, no seré cómplice de los delitos que cometieron todos esos sinvergüenzas, pero tampoco les voy a fabricar delitos en los cuales no existen. Y el presidente es claro y dice, aquí están los expedientes. Chéquenlos. Esto es lo que me mandaron de aquel rumbo. Chéquenlo usted. Abiertos, transparencia plena. Pero estos señores, todo parece indicar que les duele mucho ser de esa manera. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el presidente de la República en estos momentos? Evidenciando que en verdad no tenían los pelos de la burra en la mano estos señores. Lo más seguro es que estaban llenos de suposiciones. Y es por eso que en la cuestión, en cuestiones legales es difícil que proceda a todo eso. Ahora bien, que quede claro. Se le tiene que llamar a comparecer a través de la unidad de inteligencia financiera. Por esa construcción de esa barda perimetral de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de México inventado, Naim, donde ellos les adjudicaron la obra directa, adjudicaron esa obra directa sin licitar para que hicieran toda la barda y ellos contrataron a compañías externas para que hicieran el trabajo. Costó más del 89% del original. Se tardaron el doble de tiempo. Tenían empresas fantasmas ahí, factureras. De eso se les tiene que hablar. De la situación de Ayotzinapa, de la situación de Tlatlaya y de otras situaciones más. De eso, esa es otra investigación más. Pero la situación que se tiene que arreglar ahorita es con la DEA por su intromisión, por estar en un lugar indebido, por querer mandar aquí en México que lo hicieron durante cuatro, cinco, decenas de años, desde los años setentas hasta los años actuales, había, entraban como Pedro por su casa todos estos sinvergüenzas, manejaban, eran los patrones en pocas palabras de toda la delincuencia de aquí en México, pues coludidos con los gobiernos como Genaro García Luna, como Felipito Calderón, como Peña Nieto y todos ellos, entra Andrés Manuel y dice aquí los que causan los conflictos son estos gringos y van para afuera, vámonos riendo. Ese es el dolor que tienen y en su venganza créan lo de Culiacán, créan lo del general Cienfuegos porque no hayan cómo desestabilizar a Andrés Manuel López Obrador en su coraje. Esa es una realidad. ¿Cuál es su hipótesis amigo de conexión que es muy válida pues Departamento de Justicia les dijo el presidente presenten las pruebas porque las pruebas que me dieron ya los mexicanos las van a observar y van a ver que no hay tanto como tanto ruido que hicieron. Vámonos riendo pues amigo de conexión denle like, suscríbase al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. No se le olvide que conexión está en esta cuarta transformación y al pie del cañón claro que sí vámonos riendo raza.